La música no se levanta yo del mundo, que no ha lastimado, que vivas en su lugar. El amor, el que nos ha pacificado, que hay que siempre esta chivista, que no hay que ver la vida. El amor, busca esta clave en la vida, que siempre ya moviliza, que no sea la paz y más. La música no se levanta yo del mundo, que no hay que ver la vida. La música no se levanta yo del mundo, que no hay que ver la vida. En mi cama, 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 en mi cama. En mi cama, 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 en mi cama. El castigo de los judos de agua, que te mando para abajo a la triba y para acá. Si no quieres andar a un rey, te quieres quedar una clase de bien. Solo se vive una vez. Si no quieres andar a un rey, te quieres quedar una vez. Solo se vive una vez. Cuando hay sol, que te pierdes tu encestor, y siento las cosquillitas por los pies. Y cuando hay sol, que te mando para acá. Y cuando hay sol, que te mando para acá. Si no quieres andar a un rey, te quieres quedar una vez. Solo se vive una vez. Si no quieres andar a un rey, te quieres quedar una vez. Si no quieres andar a un rey, te quieres quedar una vez. Si no quieres andar a un rey, te quieres quedar una vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!